Me canso, ganso. Yo creo que traemos un problema. Y es que creemos que el optimismo es un asunto como de tan mala educación como comer con la boca abierta o poner los codos sobre la mesa. ¿Por qué no volvemos al pasado? No, no, yo creo que esa no es opción. Eso no es de mala educación. Esa no es opción. Esa es película de terror. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Pues traigo ganas de imaginarme cosas buenas. Y sí hay días que amanezco muy jodido. A veces, por ejemplo, una señora piedra se me colocó en el camino. Digo, así no, señor presidente. ¿Qué le cantarías a la señora piedra? Pero hay otros días que digo, una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar. Rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero ya no sirve lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No la constitución. Ni palabra. No tengo trono ni reina, pero como real. Nadie. Que le comprenda. Pero sigo siendo el rey.